Música Toda la semana disfrutando de lo lindo con Pablo Arjona que fue nuestro hallazgo particular los que tuvimos la ocasión de disfrutar de su actuación en la Sala Cambayá este pasado sábado es líder de Fugitivos del Swing pero tenemos todas las versiones de su último disco de Miopía Urbana y algunas del primero también disfrutándolas esta semana en versión acústica, buenas noches de nuevo Pablo Buenas noches, estamos aquí como siempre un placer Pues estamos encantados de que haya decidido acompañarnos un día más para seguir deleitándonos esta noche con qué canción Bueno pues esta noche vamos a hacer una canción que se titula Es lo que hay Es un canto puede parecer un canto a la resignación quizás, pero creo que en esta vida también hay que aprender a resignarse, muchas veces tenemos tantas ganas, tantas ganas de acaparar cosas más que momentos y no nos quedamos nunca satisfechos hay que, o sea no pasa nada por sentirse insatisfechos en esta vida o sea, eso es precisamente lo que creo que es lo que te estimula a que te levantes cada mañana para conseguir algo pero vivimos en un mundo en el que ya creo que no hemos acostumbrado a tener tan nivel de confort y de estabilidad que se nos pasa la vida delante de los ojos y no la vemos así que habla un poquito de eso es lo que hay Bueno pues lo que hay ahora esta noche para cerrar nuestro programa es esta canción es lo que hay una acoustic version con Pablo Arjona de Fugitivo del Swing No soy de esos que siempre dice la verdad ni pienso en lo que digo tú eres de esas que prefieren esnifar cada gramo vivido no hay bastante solo suficiente para que puedas respirar y el amor oh no creo que es la droga más perjudicial buscando los bolsillos recuerdos ahora rotos mastigo un cambio instante y cada trozo no vale la pena llorar es lo que hay si Dios va a estar mi vida delante de mis ojos mastigo cada instante y cada trozo vale más la pena soñar es lo que hay tú eres de esas que prefieren hacerse esperar y yo buscando tu ombligo tú eres una kamikaze emocional yo solo un fugitivo no hay cantantes solo penitentes que necesitan gritar y el amor como el alcohol se recomienda su consumo con moderación buscando los bolsillos recuerdos ahora rotos mastigo un cambio instante y cada trozo no vale la pena llorar pa' qué es lo que hay si Dios va a estar mi vida delante de mis ojos mastigo un cambio instante y cada trozo vale más la pena soñar eso es lo que es lo que hay eso es lo que hay si Dios va a estar mi vida Delante de mis ojos, mastico cada instante y cada atropo No vale la pena llorar, no vale la pena llorar